Muy bien, Manuel, muy bien. Ay, bueno, mirá, le puse... Lady Gaga, ¿no? Sí. ¿Cómo pasamos? Cuando te convertís de un lunes a un martes, es una cosa hermosa. Es como decirle a papá, papá, voy a jugar fudu, y el otro día, papá, me voy a la marcha gay. Y es una cosa... Y el padre queda recalculando, diciendo, bueno, hijo, hace lo que quiera, total. Es una cosa impresionante. De un lunes a un martes, es un cambio rotundo. ¡Vamos, Emma, vamos, Emma! ¡Vamos, Emma! ¿Cómo la mira Bauti a Furia? Esta semana ha quedado comprobado que le tiene unas ganas. Dale, va. Dale, va. ¡Vale, voy a la prucha! Un mavero para Bauti... mirá 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 la cara la cara es un baba la baba un babero para bauti se llama este un babero para bauti tremendo denis denis chica denis y Gracias. No le va a gustar nunca Furia, capaz que la ve porque es imposible no verla, encima tiene una peluca azul, menos, digo más todavía. Basta de tocarlo al chino, basta. Pobre chino. Me sorprende Zoe che, está agarrando el micrófono de una forma pronunciada, no sé si la despertó el saludo de Manu ayer, pero está bastante... Es el alcohol, yo creo que a Zoe le tenemos que poner intravenosa en suero durante todo el día, con un parito y ruedita, tipo, la llevamos por todo el pasillo que ande por la casa. Y intravenosa fernea alcohol, lo que sea etílico, cualquier cosa. Es que active. Capaz que la planta no funciona, agua funciona alcohol, muchas veces pasa. ¿Cuántos casos? Los casos que debes conocer. Que hay gente que funciona alcohol y que no funciona agua y puede ser. Hay plantas que le pones alcohol y se mueren, hay otras plantas que le ponen alcohol y reviven. Depende de la especie, depende del clima, depende de la época del año también. Yo lo tengo, en fin, en fin, y vamos los disgustos, después de abajo, bueno, ¡ellostro! Ah, y hoy tengo 20 veces. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.